¿Será cierto que Garena Free Fire estará regalando los nuevos pantalones angelicales de Puma? Y también la nueva chamarra Agilidad del Puma Y todo esto gracias a la colaboración de Free Fire por Puma Sí gente, en la Free Fire League te cuento todo esto y mucho más ¿Será cierto todo esto? ¿Sí o no? Esos bastardos me mintieron Pero antes, vamos a ver todas aquellas personas que esperaban el nuevo video del Tío Soma Tienen que dejar en los comentarios Tío Soma esperaba tu agenda semanal Y deja tu emoji favorito para tu saludo al finalizar el próximo video Ah caray, eso sí me interesa ¿Quiénes esperaban el video del Tío Soma? Pues ya no estábamos en contacto mi gente ¿Qué pido pide contacto? Sí gente, yo sé que ustedes esperaban mi video Toda la mañana lo estuvieron esperando y aquí se los traigo Dicen que me aman y les creo No, ni merga Pero vamos a ver, quiero que dejen en la caja de comentarios ¿Cuánto le dan a mi outfit de Draculita en estos momentos? Coloca en los comentarios, te doy para tu traje y cuántos puntos Tranquilo Ned, piensa en la Biblia ¿Está bien o no está bien este traje mis amigos? Comenzamos con la nueva agenda semanal ¡Ay papi! Primero que nada, vamos a ver el día especial de esta nueva agenda semanal ¿Será que tú me vas a ayudar a llegar a esa increíble meta de likes? Déjalo en los comentarios en estos momentos Escríbelo, escríbelo Escribe cualquier bobada, lo que tú quieras en los comentarios Ahorita mismo es tu momento mi brother Mi momento ha llegado Y si mi gente, el día 17 de febrero estará llegando pues el día especial Según lo que dice por acá de la agenda semanal El día 17 cae el día sábado Entonces veamos que tenemos el día sábado Sí, 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 sí Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Si llegan los puños de triunfador totalmente gratis No, 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 esto no es cierto Es mentira No mi gente, eso mentira Pero bueno, te cuento cómo funciona esto Día miércoles llega la ruleta mágica Con el nuevo emote del corazón para los virtualitos Para aquellos que les encanta hacer emotes ahí Y regalarle lo que son diamantes al chico pues ahí que está Anuma, sí, es cierto Virtual y pues por supuesto esas alas angelicales Que tenemos por ahí en la ruleta mágica Recuerden que la ruleta mágica es el evento Donde te puedes gastar desde nueve diamantes Hasta un total de mil quinientos setenta y dos diamantes No, muy caro, muy caro, vamos El emote que están viendo por ahí en la agenda semanal Es este mismo emote El cual se llama muy buena partida Y dice que se usa para interactuar con un compañero Es decir, vas a tener algún amigo por ahí Para poder realizar lo que es este emote Que está totalmente increíble Recuerden que ya tengo lo que es un nuevo video Para probar lo que son todos estos emotes Antes de que salgan No se los pueden perder Seguramente muchísimos de ustedes tienen la gran duda Tío Soma y esas alitas que están ahí de angelito ¿Cuáles son? Quiero comentarte que prácticamente son estas que estás observando Nivel uno, nivel dos y nivel tres son las mismas Solo lo único que cambia es el tamaño de las alitas Es la ruleta mágica Y luego para el día de bienes tenemos la ruleta elegante La cual pues yo lo que estoy seguro es de que estará llegando en este formato De hecho pues yo no sé por qué Garena se ha puesto tan flojo Últimamente con lo que son las agendas semanales Ya que como ustedes pueden observar Pues son unas skins totalmente horribles Vean por acá Vamos a meternos por acá al sistema tren Nos metemos por acá al sistema tren Y van a ver cuáles son en estos momentos gente Tenemos una skin como de color grisito Pero bueno miren tiene el cabello así como de abuelito Y pues una chaqueta como que fuera algo pues obviamente formal, elegante Y tenemos esa skin del sistema de Potential Una skin que no llama para nada la atención Mire gente está horrible Esa skin pues a mí no me gusta No sé a ustedes, quizá a ustedes si les guste Pero a mí pues realmente no me llama demasiado la atención Pues como lo vuelvo a repetir Y puede hacer de que a ti si te gusta No mames güey Ahora muchísimos de ustedes estarán preguntando Tío Soma será cierto lo que andan diciendo algunos creadores de contenido Que Garena estará regalando lo que es Los pantalones de Puma Los pantalones angelicales Y lo que es la chaqueta agilidad de Puma Pues yo creo que muchos vinieron a esa pregunta al día de hoy Gente quiero darle la respuesta Miren gente lo que está sucediendo Y si es cierto es que en algunas regiones Garena está regalando este atuendo De hecho lo que es la camisa, la chamarra Y los pantalones de Puma Pero solamente por días Así de que téngalo en cuenta desde ya Solamente por días en otras regiones Puede ser que en nuestra región lo hagan de la misma manera Recuerden que esto está llegando a través de una colaboración De Free Fire por Puma Esto llegó en la colaboración de Free Fire por Puma En la Free Fire Legal No sé si ustedes recuerdan esa noticia que yo les subí De que venía lo que era una colaboración Pues ya salió lo que es el suéter o la chaqueta Pero no estará llegando gratis Así es gente Por eso es la decepción hermano La decepción Esos bastardos me mintieron Como estarán observando ustedes por acá En varias regiones Ya se están comentando esto Si mi gente Un nuevo evento Donde vas a poder llevarte un angelical gratis Bueno pero en base a que Están refiriéndose esta información Te lo cuento por acá en estos momentos Y es que si mis amigos Están diciendo esto Ya que como estarán observando ustedes Por acá en pantalla Los pantalones angelicales de Puma Tan solo te dan lo que son 20 token de angelical Por lo cual pues si se dan cuenta Los demás Tienen lo que son más tokencitos Es decir Este te da 100 Este te da 100 Por eso supuestamente dicen Que Garena Free Fire Podría estar regalando lo que es Un ítem Totalmente gratis Bueno no específicamente Sería un pantalón Podría ser una bufanda Como estarás viendo por acá en pantalla Podrían ser unas sandalias Podría ser un pañuelo De color rojo Que de hecho pues este evento Ya llegó a diferentes regiones Donde ustedes pueden observar Lo que son todos estos ítems Ya en una ruleta En una look royal Así es gente De igual manera Está llegando Una look royal especial Para poder obtener Lo que son muchísimos premios especiales Con temática angelical Así que como te vuelvo a repetir Garena no estaría regalando Por ejemplo Un pantalón Pero podría estar regalando Una bufanda Como ya lo ha hecho Anteriormente Así de que pasamos ahorita En estos momentos Para el día sábado La recarga elegante Que es eso tío Soma Que es eso que hay El día sábado Este es un token Y este es otro token Que te estará sirviendo En la torre de token Seguramente O que onda Bueno Se trata de algún tipo De intercambio Para el día sábado Que tiene relación Con este evento Y bueno Tenemos esta katana Que yo creo que ya Todos la conocen Es una katana Que ya ha venido Algunas veces Creo yo Y estos puños Que si son nuevos puños Se llaman triunfador Soñador O soñador triunfador Bueno Te lo paso a mostrar A continuación Para que los conozcas Los puños Que estarán llegando Son estos Y su nombre es El puño triunfador supremo Vean por acá mis amigos Estos son los nuevos puños Que están llegando Lamentablemente Estarán llegando En un evento De ruleta de tokens Y luego Como podrán observar Para el día lunes Tenemos la llegada De esta skin De chica De la marca Potential Y también está llegando Lo que es Esta pared glue En una ruleta Mágica Así de que Digamos en los comentarios Ustedes le van a gastar A esta cosa Si o no La skin La skin que estará llegando En ese evento Es esta skin De chica Como pueden observar Por acá Ustedes En pantalla Tenemos una skin De chica Que está un poquito Bonita Ustedes me dirán En los comentarios ¿Les gusta o no les gusta? Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan A la presencia Essential? Díganme en los comentarios Por favor ¿Qué les parece? Y también Por supuesto Lo que es La pared glue ¿Estará bonita o no? Así es de que Honestamente Esta agenda Semanal Vino super mala 1, 2, 3, 4 días Super malos Lo único que es Rescatable por acá Es el día sábado Con la ruleta De tokens Bueno la torre de tokens Con estos puños Pero de ahí No sale nada bueno Pasamos rápidamente Entonces A la hermosa etapa De los saludos Saludando a la gente Hermosa que siempre está Por acá Pendiente de los videos Del tío Soma Gamer Vamos saludemos Pues a la gente Finalmente Un saludo especial Para nuestros amigos Un saludo especial Para Miguel Ángel Miranda Gracias por tu comentario Un saludo especial Para Andrés Alfonso Un saludo especial También por acá Para nuestro amigo User EV8ZW Gracias por tu comentario Un saludo especial Para Deiker Ortegas Gracias por tu comentario Un saludo especial Para Josué Herrera Claro que si te puedo saludar Mi brother Un saludo especial Para Michael FF Que siempre dejando Sus comentarios por acá